...organizadores de tal evento, saludos también para nuestros chicos, nuestros amigos de la radio, que también por ahí, ya por ahí tuvimos una entrevista muy bonita con ellos, gracias, que lindos chicos, bueno pues un saludo muy especial para todos ustedes, y seguimos, seguimos, seguimos adelante, seguimos avanzando por ahí con más, más y más tecnitas, para que sigan disfrutando de esta noche, un ratito más nosotros, hay muchas agrupaciones que vienen esta noche, por ahí tenemos a nuestros compadritos, nuestros compañeros de la herencia imperial, en un momento más, saluditos, saluditos a mis compadritos, santitos, tenemos por ahí también, vamos a tener la presencia, tenemos la presencia también de, de las palomitas serranas, los tres guapangueros, tenemos mucho, mucho, mucha variedad de música, recura de música, y cada música, cada agrupación, diferente, diferente música, aunque somos guapangueros, tenemos un estilo diferente, y bueno pues, que lindo que sea así, vámonos por ahí con otro tema, dos cosas hay en el mundo, dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la canna y hemos nodo dado el caballo y las tanya de la naranja a lomos de un buen caballo van a ver a mi ranchera Y aunque me siento como engañó Me pierdo en unas cadenas A un pato nunca le falló Y a una dama lo que quiera Cuando yo no era quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que la usará nada Y así irá después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de buen caballo Y las zancas de mi adama A lomos de buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento como engañó Me pierdo en unas cadenas A un pato nunca le falló Y a una dama lo que quiera Cuando yo no era quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que la usará una dama Y así irá después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de buen caballo Y las zancas de mi adama Y así irá después de muerto Estar por aquí con ustedes Seguimos avanzando La palabra dice Eso Y así irá después de muerto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.